Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Mi nombre es Lorena y quiero en esta ocasión mostrarte esta preciosa orquídea que tengo en floración. Es una Cigopetalum maculatum. Mira qué belleza de orquídea y no sólo son preciosos sus colores sino que tiene un aroma riquísimo. De verdad que es una orquídea muy bonita. Bueno ya quiero aprovechar también para mostrarte algo otra de las orquídeas que tengo actualmente en floración. Y en compañía de estas bellas orquídeas quiero hacerte una cordial invitación. Si todavía no te has suscrito a mi canal a que lo hagas Lorena y sus orquídeas y que comparta los vídeos y que le des like. Y así juntos aprenderemos más acerca de las orquídeas, de sus cuidados y todo lo referente a estas preciosas flores. Gracias por ver el video. Como les dije en este video quiero hablarles acerca de esta orquídea Cigopetalum. Cuáles son los cuidados básicos que yo le doy y hablarles todo referente a esta orquídea. Así que vamos a entrar en el tema. Miren qué bella. Esta orquídea es una Cigopetalum maculatum. Y miren qué colores más bonitos. Qué combinación de colores más bellos. De verdad que la flor es preciosa. Y no solamente la flor es muy bonita sino que tiene un aroma riquísimo su flor. Pues quería mostrarles cómo está esta pequeña planta. Que aunque es una planta muy pequeña pues me sorprendió porque me dio una varita floral. Cuáles son los cuidados que yo le doy a esta planta. ¿Cómo yo tengo cultivada esta orquídea? Pues la tengo en un sustrato mixto de corteza de pino, piedrita, carbón y también le he puesto un poco de musgo. Así que esta es la combinación que yo tengo en mi sustrato para esta orquídea en específico. Y también pues yo la abono cada cinco o seis meses con el fertilizante osmocote que es un fertilizante de lenta liberación. La verdad que me sorprendió con que me diera flores esta pequeña planta porque esta es una división que yo hice de una mata madre. Y bueno no creí realmente que me iba a dar flores este año. Esta porque es bien pequeña pero sí me dio, me sorprendió con esta bella floración y lo rico que huele. Eso es riquísimo el olor que tiene esta orquídea. Orquídea yo la tengo afuera en mi jardín, en mi pared de orquídeas que les he mostrado ya en un video anterior. Que recibe bastante luz e incluso recibe un poco de sol por las mañanas. Pero sí la planta está muy bonita. Y bueno ya cuando esta floración pase estoy casi segura pues que me dará un nuevo brote porque es así como la planta se va extendiendo de cada brote que, de cada último brote que tiene la planta pues es donde da una nueva brotación. Normalmente hay veces que hay excepciones en que da otro brote en los bulbos más viejos pero por lo general lo hace en su último brote. Les voy a revelar que es lo que yo hago en muchas ocasiones con algunas orquídeas que yo compro para aumentar mi colección de orquídeas y de alguna forma recuperar quizá si no toda mi inversión pero yo recupero parte de mi inversión de las orquídeas con esta forma que yo hago a la hora de comprar. Esta orquídea yo la compré y era una mata muy grande, muy muy grande. Así que yo la compré y yo la dividí en tres partes. Las otras dos que yo dividí, las otras dos plantas que me quedaron eran unas plantas bastante grandes. Incluso estaba en unas maceteras el doble de esta y con flores. Así que esas dos yo la vendí. Acá les muestro las dos imágenes de las dos plantas que yo dividí también, aparte de la pequeña que tengo ahora mismo en floración. Y me quedé con esta planta que es la más pequeñita pero igual muy bonita y también me dio flores este año. Y de esa forma pues yo recupero lo que yo invierto o si no lo recupero al 100% pero lo recupero en un buen porcentaje la inversión que yo hago de mis orquídeas, las vendo y yo me quedo con una planta para mí. Así es como yo voy aumentando mi colección de orquídeas. Como les digo no lo hago con todas, solo es cuando encuentro alguna planta, alguna orquídea que está muy grande, entonces yo hago eso. Pero no siempre, en muchas ocasiones pues cuando he comprado me quedo con la orquídea tal y como la compro, no la divido. Porque realmente al dividirla pues lo que sucede es que la planta pues queda más pequeña y va a tardar muchos años en convertirse en una planta adulta, en una planta madre como le decimos. Y recordemos que entre más grande sea una planta de orquídeas, entre más años tiene pues sus floraciones se vuelven más abundantes. Hay muchos más bulbos, mucho más floración por lo tanto. Pero bueno, ese es uno de los trucos que yo he encontrado para ir aumentando mi colección de orquídeas y de alguna forma pues recuperar la inversión en alguna manera. Bueno amigos, pues espero que este vídeo les haya gustado, que les haya podido ayudar con el cultivo de sus orquídeas. Y si ustedes tienen de esta orquídea, cuéntenme cómo es que ustedes la cuidan, cuáles son los cuidados que le dan y qué tal con el cultivo de esta orquídea. Que con mucho gusto estaré respondiendo a sus comentarios y será hasta una próxima ocasión en la cual les muestre un vídeo más de mis orquídeas en floración y todos los cuidados que yo les brindo a ellas para obtener floraciones así de bonitas y preciosas.